Durante varios días en redes sociales se comentaba sobre la posibilidad de que la municipalidad cortara una serie de árboles para el mejoramiento de las aceras. Por estas especulaciones es que SN Sur Noticias se acercó a la municipalidad a solicitar información para aclarar estos rumores. Para los efectos de poder construirla en un sector específico se tuvo que remover un árbol que inclusive estaba dañado, estaba enfermo, pero eso creó una expectativa en la comunidad de que se estarían removiendo o cortando los árboles que conocemos detrás de la antigua Escuela de la Asunción. Esa expectativa ha crecido de tal forma que hasta letreritos y otras cosas le han puesto a los árboles y la expectativa ha sido que se van a cortar y ha sido completamente irreal esa posición. Con respecto a este tema hablamos con el jefe de la Unidad Técnica de Conservación Vial, Ronnie Rojas, que nos comentó que un árbol fue eliminado solamente y que este estaba en mal estado. Se les puede decir claramente que no se van a cortar estos árboles detrás de la Escuela de la Asunción porque el proyecto ni siquiera considera esa acera. La acera llega hasta Palí y de ahí, en ese punto, por lo menos en esta etapa, en esta primera fase de estas aceras universales, con todo el cumplimiento de la Ley 7.600, no se van a cortar estos árboles. Rojas descartó por completo el hecho de que los árboles de las aceras fueran a ser removidos como se ha estado comentando. Inclusive, por ahí alguien decía que no tenemos autorización de MINAE y resulta que, en buena teoría, la municipalidad es el administrador de las franjas que se llaman vías públicas, ¿verdad? Entonces, digamos que, eventualmente, la municipalidad podría, si así lo quisiera, retirar los árboles, pero no es el afán de la municipalidad en este momento, ni de nadie que yo sepa en este momento, retirar esos árboles de este punto. Incluso un árbol al que le colgaron un cartel, ese árbol no iba a ser removido de todas maneras y enfatiza en la desinformación que ha estado circulando.